Que el Señor lo bendiga ricamente, le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta exégesis de la Palabra del Señor, una exégesis somera, un análisis lingüístico o literario del texto bíblico. Tomamos en cuenta el texto griego original, sin embargo, omitimos otras partes importantes de una exégesis como es la arqueología, la historia, etcétera, que lo reservaremos para programas posteriores. En este caso, haremos una exégesis superficial para poder ayudarle a muchos hermanos que pueden comenzar a estar haciendo exégesis muy básicas de la Palabra del Señor. Y esto, pues, nos va a ir ayudando a ahondar en el texto bíblico y a ver elementos que muchas veces no captamos. Inicialmente, los invito para que visiten mi página, esgincalderónvalverde.com, donde encontrará recursos importantes para la Palabra del Señor. Yo quiero que demos una visita pequeñita a la página de su servidor, esgincalderónvalverde.com, para explicarle a los hermanos nuevos cómo se utiliza de una manera rápida la página. La página de su servidor en Google, usted digita esgincalderónvalverde.com, como viene en la pantalla. Luego, le aparece esta página, que es la de su servidor. En esa página viene el inicio, que es una presentación, como la que aparece en pantalla, una presentación de la página y cómo puede utilizarla para ayudarle. También ahí esbozamos claramente que estamos trabajando en una cantidad de temas que deseamos incluir en los próximos años o meses. Cuando usted se posesiona sin necesidad de pulsar clic en videos, se desenvuelve el siguiente menú, gramática griega, exégesis, antiguo testamento, nuevo. Usted puede ingresar a cualquiera de ellos, donde encontrará una serie de videos. Gramática griega, para aprender a leer y aprender a traducir el griego del Nuevo Testamento. Exégesis del Nuevo Testamento, vienen estos programas que usted está mirando. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahí va a venir una exégesis y un curso de introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, que está en proyecto. Y la venida del Señor, también hay unos videos muy importantes sobre la posición que nosotros manejamos sobre la parucía. Vienen las presentaciones, los videos en modo presentación, las presentaciones en PowerPoint, para que usted pueda bajarlas y pueda estudiarlas de una manera más tranquila. Y incluso si quiere editarla y le puede ayudar en su iglesia, pues en buena hora, ¿verdad? Vienen de la gramática griega, que sin eso pues no podemos llevar el curso de griego. El Antiguo, el Nuevo Testamento, la venida del Señor, que creo que esta es la venida del Señor, todavía no tiene nada. Pero en los tratados de la venida de Jesús, ahí vienen esos tratados. Vienen artículos diversos. Bien, esa es la página de su servidor. Yo los invito para que ingrese y pueda visitar la página. También quiero instarlo para que todos los martes, jueves y sábados hagamos cadena de oración a nivel mundial. Por nuestro planeta, por las persecuciones que vienen, por lo que están atravesando muchos hermanos a nivel mundial. Nosotros aquí en mi casa, mi casa es una casa de oración. No nos reunimos multitudes, somos una célula pequeñita. Cualquier persona de Pérez Celedón que no tenga donde congregarse y quiere venir y reunirse a orar con nosotros por Pérez Celedón y por el mundo entero, pues es bienvenido. Viene y se sienta con nosotros y oramos juntos al Señor por nuestro cantón, por Pérez Celedón y oramos por el mundo entero. Entonces, todas las personas que quieran acompañarnos y quieren alabar al Señor con nosotros, es bienvenido martes, jueves y sábado. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros nos ubicamos y vamos a la plumita. Esta es la carretera interamericana. Esto es Daniel Flores, en San Isidro General. Aquí está el Colegio Técnico. Aquí está la UNED. Aquí está el Tránsito. Aquí está el Tránsito. Aquí está el Colegio Técnico. Aquí está la UNED. Nosotros nos ubicamos ahí muy cerquita de ellos. Hay dos, hay muchas entradas. Se puede entrar por aquí. Se puede entrar por acá. Por aquí, por la entrada del Colegio Técnico se puede entrar. Se puede entrar por la UNED, en este caminito. Se puede entrar por este camino, que es su Infesa, que es el que queda más directo. Se puede entrar por Abonos Agro, que es la entrada principal de los barrios de Los Ángeles. Si usted entra por la entrada principal de Abonos Agro, pues estas entradas tienen un número. Esta es la calle 2, creo. Esta es la 3 o la 4. Lo que sí sé es que la entrada de nosotros, esta entradita que usted ve aquí, es la entrada 9. Esta es la calle 9. Esta es la calle 9. Entonces, toda esta callecita, aquí, usted ve que se puede ingresar, como voy llevándolo con el mouse. Este, esta entrada aquí por Infesa. Usted por Infesa se viene directo y llega aquí, que aquí es la casa de oración. Esta que usted ve grande, láminas de zinc de lado a lado. La tercera casa. La mano derecha de aquí, esa es la casa de oración. Y si usted entra por Abonos Agro, vaya viendo los números de las calles. Y cada calle, aquí está la calle 10 y esta la 9. Esta la calle 8, calle 7, 6, 5, 4, por ahí me venqué la 3. Y esta la calle 2. Entonces, usted puede venir y está invitado para hacerse presente cuando usted guste. Es invitado. Proseguimos con el 2.7. Hoy con 2.7. Ponemos la plumita. Y comenzamos con los magos adoran a Jesucristo. Mateo 2.7. En la parte superior tenemos el original griego, Tote. Entonces, vamos a cambiarle la pluma y vamos a ponerle el color de la pluma azul. Entonces dice, Tote. Entonces, Herodes, Herodes, latra secretamente, calezas, llamando tus magos a los magos. Un acusativo plural a los magos. Y cribosen, y cribosen, averiguo, ¿verdad? Y cribosen, par afton, de ellos. Ton hronon, el tiempo. El tiempo, muy diferente este tiempo al tiempo de Kairos, que es un tiempo concreto, preciso, determinado. Aquí dice, el tiempo, tu fenómeno del fenómeno, ¿verdad? Tu fenómeno o aparición, tu fenómeno, asteros de la estrella. O de estrella, como viene aquí en ese artículo. En la Reina Valera, ellos traducen, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios. Y se cercioró el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Como les dije en un programa anterior, nos oponemos a la palabra sabios. Porque ahí no aparece sabios, sino magos. En la Biblia de Jerusalén dice, entonces Herodes llamó aparte a los magos. Y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Nos vamos al interlineal, quitamos la pluma y vamos a ver qué encontramos en el interlineal. Ponemos la pluma y si vemos aquí, por ejemplo, en la parte superior tenemos la numeración Strong, Tote, entonces Herodes, que es un adverbio, Tote. Y luego tenemos sustantivo sin artículo, Herodes, Latra es otro adverbio, ¿verdad? Calesas es un verbo que llamamos un participio, llamando, ¿verdad? Calesas, llamando tus magos, viene el artículo con su respectivo sustantivo, acusativo masculino plural. Y criusen, eso es un verbo, ¿verdad? Un verbo auristo. Este, de ellos, ¿verdad? Este, ton, pronom, es un sustantivo con su artículo, acusativo masculino singular. Tu fenómeno, el artículo y el, en este caso fenómeno. Fenómeno, aparición, viene a ser como, es un participio, sería algo así como apareciendo. Entonces, no es exactamente un sustantivo, no es exactamente la palabra fenómeno, ¿verdad? Sería como, como, como aparición, es un apareciendo, de la apareciendo estrella. Más o menos por ahí es donde iría la traducción correcta. Aquí lo pusimos como fenómeno, que sería un sustantivo, pero no es exactamente el, el, el más correcto. Nos vamos a Mateo 2.7, de nuevo, después de haber visto este, este dato. Es decir, recordarle que los participios, ¿verdad? Sí tienen, sí tienen artículo y tienen, eh, tienen terminaciones muy parecidas a los casos, ¿verdad? Genitivo, dativo, acusativo, vocativo, hablativo, etcétera. Entonces, sí, sí aclarar ese asunto. Nos vamos un momentito a la, eh, al cuadro comparativo y dice que no hay paralelos de, eh, este momento, ¿verdad? Ya bien lo sabemos que no hay paralelos. Nos vamos entonces al códice. Y en el códice encontramos el sinadítico y el Vaticano de una manera muy clarita. En este momento no tengo, eh, la tabla. Estoy usando el mouse totalmente, pero yo creo que no es necesario porque está muy clarito, ¿verdad? Eh, Tote, lo vemos aquí, entonces, ¿verdad? Tote, eh, Tote, muy bien. Entonces, eh, Herodes, aquí está muy clarito también. Uh, Herodes, aquí está. Herodes, uh, que es Herodes. Latra, aquí tenemos a Latra secretamente. Y aquí tenemos Latra, Latra. Eh, sí. Calesas, ¿verdad? Calesas, aquí tenemos el códice sinaítico. Calesas. Calesas. Ajá, calesas. Eh, tus magus. Tus, tus, eh, magus. Entonces, aquí viene, eh, eh, magus. Magus. Tus, aquí está, tus, magus. Eh, aquí viene tus. Hasta aquí. Eh, magus. Aquí está. A los magos. Y criusen. Y criusen. Uh, juh. Y criusen. Aquí está. Uh, juh. Aquí viene, eh, una, una pequeña, en criusen. Aquí viene la épsilon de más, como, como es común y corriente, ¿verdad? Que esas son las pequeñas diferencias que hemos encontrado entre el código sinaítico y el código vaticanos. Este, y criusen, criusen, eh, que es la épsilon de más en el código vaticano. Y par aftón de ellos, par aftón de ellos, aquí está, par aftón, viene con la rayita superior que indica que se omite la ni. Aftón, ¿verdad? Luego dice, ton, cronon. Aquí está, ton, cronon, el tiempo. Ton, cronon, el tiempo. Eh, tu, fenómenum. Fenómenum. Tu, fenómenum. Aquí está, tu, y está, fenómenum. Tu, fenómenum. Que viene a ser como aparición, ¿verdad? Eh, fenómenum. Eh, asteros. Asteros. Aquí viene asteros, aquí. Y viene, eh, asteros, ¿verdad? Y viene una K, que va a ser la de Kai, que va a ser para el otro versículo, ¿verdad? Eh, el versículo ocho. Esto es, no hay ninguna diferencia fuerte, eh, entre los códices y lo que lo, y la presentación de, este, Nestle Alan. Vamos al dos siete. Ahora sí, nos vamos al dos ocho, si Dios quiere. Estamos en el dos ocho, en este momento. Ponemos la pluma. Y vemos el original griego. Kai, ¿verdad? También, ahí está, Pemsas, Pemsas, enviándolos a ellos, ¿verdad? O enviando a ellos, aquí está, enviándolos, eh, Is Belén, Asia Belén. ¿A quién? A los magos. Dijo, 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 id allá, por utentes, ¿verdad? Por utentes, id allá, eh, 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 y dice, averiguar, exceta, acribos, con precisión, acribos, o acribos, averiguar con precisión. Dice, perí, alrededor, o acerca, tu paidiu, tu paidiu, o pediu, ¿verdad? Alrededor del niño, tu paidiu, ¿verdad? Mas, epan, epan de, ¿verdad? Mas, cuando, ¿verdad? Mas, cuando, euriti, lo encontréis, ¿verdad? O, euriti, lo encontréis, apangilate mi, apangilate mi, ¿verdad? Eh, avisadme, o avisad a mí. Eh, opus, ¿para qué? Cagó, también yo, ¿verdad? ¿Para qué? También yo, uh, juh, viniendo, el ton, prosquinizo afto, prosquinizo. Para que también yo lo adore. Eh, eh, es interesante ver como Mateo, o el autor de este evangelio, va a poner este, este verbo prosquinizo, que es adorar y es propio de Dios. Ya lo hemos encontrado, eh, con estas son varias veces, donde se le aplica a Jesús. Es decir, Jesucristo, eh, Jesucristo recibe el máximo culto del ser humano, que es adoración. Y así está. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso va a ser un tema predominante en Mateo, donde él va a poner muy clarito que Jesucristo es Dios, ¿verdad? O sea, no, no como algunas sectas dicen que Jesucristo es, es Yahvé, es Dios Padre, no. Eh, Mateo hace la diferencia clara. Y no solo Mateo, sino todos los evangelistas. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, igual que el Padre, recibe adoración, eh, no hay ninguna mala intención filosófica del autor. Hay toda una, eh, 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 digámoslo así, una inocencia en Mateo, porque la filosofía en los siglos posteriores es que viene ya, y tal vez no posteriores, incluso a finales del mismo siglo primero, cuando los filósofos se meten a la iglesia cristiana y comienzan y dicen, bueno, aquí se me está haciendo un buen, un buen, eh, una buena ensalada. ¿Cómo es posible que si la Biblia dice que hay un solo Dios, y ustedes dicen que solo hay un Dios, porque Dios, el Padre, eh, eh, adoramos, y ahora viene y nos dice que Dios Padre tiene un hijo, que es el primogénito, y que también tenemos que adorar. Entonces, tenemos dos dioses, y si hay dos dioses, entonces la, la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento, se contradice. Y entonces viene la pelea filosófica. Pero en Mateo, esas, esas, esas dudas, esas incertidumbres todavía no existían. Y entonces él dice, hay que adorar a Cristo, y Jesucristo no es el Padre. Jesucristo es el Hijo del Padre. Entonces se adora al Padre y se adora a Jesucristo, se adora al Hijo. Eso va a ser una tónica en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y otro elemento, Jesucristo no es Dios Padre. Eso está muy claro, lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, y yo voy a enfatizar en eso. Jesucristo es el Hijo del Padre. El Padre es adorado, el Hijo es adorado, y sin embargo tenemos un solo Dios. Eso, por eso, la mayoría de escritores dijeron, esto es un misterio. Bien, llegaron a esa conclusión, porque si el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y solo hay un Dios, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un misterio. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, concretamente, en mi caso, para mí es muy simple. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Yo adoro al Padre, yo adoro al Hijo. Esa es la práctica cristiana, sin cuestionarme lo demás, y solo hay un Dios. Es decir, el Padre y el Hijo hacen un solo Dios. Y, por supuesto, metemos al Espíritu Santo, vendrán los textos donde no lo he metido aquí porque no me ha llegado, pero cuando me llegue, entonces, vamos a ir metiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres personajes o seres que menciona la Biblia con carácter divino. Y, sin embargo, no es el mismo. Son tres entes totalmente distintos, diferentes, no es una misma esencia, sino que ellos forman o conforman un solo Dios. Ellos. Y decir ellos es politeísmo. No. De hecho, la palabra Elohim, usada en el Antiguo Testamento, digamos, incluye dentro de sí un plural. Un plural. Entonces, no hay un problema ahí de tipo... En la práctica cristiana no hay problema. El problema la tienen los filósofos que todavía no quieren entender y aceptar eso. Bueno. La Reina Valera, del 2.8, dice, Ambos enfatizan en adorarle, ¿verdad? No es rendirle culto como está la Biblia de los testigos de Jehová, que ahí la mutilan. Y entonces, cuando llegan a proskinizo, entonces ahí no lo traducen como adorar, sino como rendirle homenaje. Ellos la mutilan, mutilan la Biblia. Y este verbo, proskinizo, lo vamos a encontrar ahora en el griego, en los manuscritos más antiguos. Quiere decir que así venía desde los tiempos apostólicos. No podemos alterar la Biblia ni podemos cambiarla para que nos calce con mi creencia religiosa, porque eso no es moralmente correcto. Vámonos a este texto. Bueno, en la parte superior tenemos la numeración strong de cada palabra. Vemos la conjunción que, pempsas, ¿verdad? Es un participio. Este, is, ¿verdad? Este, una preposición. Belén, sustantivo. Eso es un verbo. Dijo, ¿verdad? Por eutentes o por eficentes. Es otro participio. Vemos un verbo, ¿verdad? Este, un adverbio, este, preposiciones más, este, el sustantivo con su artículo respectivo. Una conjunción a la par de otra conjunción, ¿verdad? Este, un verbo. Este, otro verbo. ¿Verdad? Aquí tenemos otra conjunción, este, un pronombre, un, eso, otro participio, un verbo participio. Y aquí viene prosquinizo, el verbo, ¿verdad? Que es adorar a él, un pronombre. Entonces, ahí no hay gran, gran problema con el, el, con la gramática, la sintaxis. Vámonos al cuadro comparativo. Y dice que, sobre la oración, ver paralelo, Mateo 2, 1, 2, ¿verdad? Aquí encontramos muchos elementos de eso. Luego, entramos al códice, que viene también igual de clarito que los que hemos tenido. Porque esta página 2 de Mateo viene muy clarita. Dice, bueno, recuerde que terminamos aquí, ¿verdad? Viene, eh, que, o caí, ¿verdad? Que, pensas. Y aquí viene, pensas. Lo ve, pensas, enviando a ellos, aftus, aftus, aquí está, enviando a ellos. Y entonces aquí vamos a ver dónde viene caí. Aquí comienza la capa, caí, y no viene el resto, ¿verdad? Caí, pensas, de una vez, pensas, ¿verdad? En el Vaticano nos ayuda mucho que por ahí vienen los versiculitos a la par. Pensas, claro, eso es de los, es posterior, ¿verdad? Eso es reciente. Pensas, aftón, aftus. Entonces, enviando a ellos, ¿verdad? Is, aquí tenemos is, aquí tenemos is, aquí tenemos is. Is, is, Belén, y aquí tenemos Belén, 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 ajá, Belén, Belén, viene bien, este le hablan con el Códice Sinaítico y Vaticano. Belén, dice Ipen, dijo, Ipen, Ipen, y aquí viene Ipen. Por eutentes, o por epsentes, aquí está, por epsentes, aquí está, excetasate, excetasate, perdón, excetasate, excetasate, aquí lo tenemos, excetasate, excetasate. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Acribos, vamos a ver, acribos, aquí está, acribos, acribos, peri, alrededor o acerca, aquí, peri. Peri, 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 y aquí está, peri. Luego sigue, tu, pai, dio, u, tu, pai, dio, u, disculpen la pronunciación, pero, eh, tu. Peri, peri, u, pedi, u, ajá, aquí viene, eh, una epsilon de una vez que, que abrevió estas dos letras, entonces, peri, u, ¿verdad? Entonces, peri, u, y aquí, en cambio aquí, vamos a ver, aquí viene, pai, dio, u, aquí sí viene como, como viene, Nestle Allen, retómalo del Vaticano, el Código Vaticano, y no el peri, u, ¿verdad? Este, epam, aquí tenemos epam, aquí está la rayita, ¿verdad? Que, eh, para omitir la ni, epam, epam, de, ebrite, de, ebrite, aquí está el de, y aquí está el, ebrite. Ebrite, ¿verdad? Ajá, vamos a ver, de, ebrite, muy bien. Eh, apangilate, 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 apa, 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 ajá. Apangilate, apangilate, no veo la, ah, bueno, es que son doble, 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 doble gama, muy bien, muy bien, apangilate, recuerde que doble gama se pronuncia NG, apangilate, apangilate, apangilate. Vamos a ver, vamos a ver, en este, apangilate, apangilate. Aquí está, opos, cagó, aquí está, también yo, cagó, también yo, es la contracción de caí, ego. Eh, el ton, el ton, aquí está muy bien, aquí tenemos el ton, va muy bien, viene el verbo prosquinizo, prosquinizo, ajá, que es, que es el verbo adorar, prosquinizo, es el verbo adorar, a él, afto, afto. Bien, parece que, que no hay problemas, excepto letrillas, ustedes ven que eso no altera, el, 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 el sentido del texto. Vámonos a, el automático, volvemos a Mateo 2.8. Vámonos ahora a Mateo 2.9, Mateo 2.9. En Mateo 2.9 tenemos el griego en la parte superior. Y, o hoy, de, más los, ¿quiénes son los? Magos, ¿verdad? Se refiere a los magos, recuerde que ellos nada más, más los, y ellos omiten la palabra, es obvio que estamos hablando de los magos. Bueno, ven el contexto, el versículo anterior, más los magos, acusantes, oyendo, tú, basileos, del rey, Eporeutizan, opereutizan, fueron, que, y du, fueron, bueno, estos eporeutizan y fueron puestos en camino, ¿verdad? O caminaron, digamos así, o se fueron. Bueno, caí y du, es también, he aquí, ¿verdad? He aquí, joastir, la estrella. On y don, que vieron, que vieron, en ti, Anatolí, en el oriente, ya no aparece en los orientes, o en los orientales, o de los orientales. Proillen, proillen, proillen aftus, ¿verdad? Iba delante de ellos, proillen, iba delante, a ellos, o de ellos, a ellos. Hasta que, eos, hasta que, el ton, hasta que, viniendo, estati, se colocó, se quedó ahí. Y, dice, epano, sobre, sobre, donde, u, in, era, o donde era, o donde estaba. To, pa, idiu, donde era el niño, literalmente, donde era el niño. La reina Valera, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. La estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. La Jerusalén, ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, aquí, que la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que, llegó, y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Vámonos, quitemos el, el, la pluma, y vámonos al interlineal. A ver, y en el interlineal tenemos, también, igual, en la parte superior, la numeración Strong. Luego, dice, eh, artículos, conjunciones, la conjunción de, acusantes, esto es un participio. Tu, vasileos, el sustantivo con el respectivo artículo, concordando en, eh, género y número, genitivo, masculino y jingular, ambos. Este, luego tenemos un verbo, verdad, que perutizan. Eh, tenemos la conjunción que, otra vez, no, es la primera vez. Y du, es un verbo, y aquí, eh, ho, o, o, el artículo, astir, con su respectivo, eh, sustantivo. Este, este, tenemos on, idon, un verbo, idon, eh, una preposición, la preposición en, eh, tía, natolín, eh, el oriente, verdad, un artículo con su sustantivo. Este, dativo, femenino, singular. Eh, otro verbo, verdad, este, o, conjunción, este, otro participio, hay muchos participios, como usted lo puede ver, verdad, Este, este, luego sigue, eh, otro verbo, verdad, stati, pano, una preposición, este, un adverbio, un verbo, Y, el artículo con su sustantivo respectivo. Volvemos de nuevo, no hay, no hay mucho, mucho problema. Vámonos al cuadro comparativo, a ver qué dice. No hay paralelos sobre la estrella. Excepto la que dijimos en Mateo 2, 1, 2, que lo puede buscar, verdad. La estrella de Jacob. Y, vámonos al códice, que me imagino que a muchos les interesa ir viendo esto. Entonces, viene, o, i, o, i, verdad, eh, no utilizo la pronunciación, eh, como debe ser, porque, a veces, eh, para poderlos guiar, sobre todo a los que están viendo por primera vez un texto de estos, entonces, o, i, es más fácil que decirles i. En cambio, o, i, ya, más o menos se ubican. O, i, de, más, los, acusantes, verdad, acusantes, entonces, viene, o, i, de, acusantes, o, eh, acusantes, tu, basileus, tu, y viene, basileus, basileus, aquí. Tu, basileus, dice, eh, tu basileus, este, eh, eporeutizan, entonces, viene la e, pore, poreutizan, verdad, eporeutizan, este, basileus, eporeutizan, aquí está, eporeutizan, caí y du. Caí, idu, verdad, idu, hasta aquí va, idu, que, o, caí, idu, siempre me paso, idu, verdad, caí, idu, también aquí. Y, eh, o, astir, o, jo, astir, como dicen, eh, los, eh, los traductores del siglo XV y XVI. Jo, astir, aquí tenemos, jo, astir, lo tenemos, on, eidon. Y aquí está, on, aquí está, eidon, ve, y aquí sí se ve clarito, ve, como que alguien se la puso después, ¿verdad? Eidon, cuando estaban copiando, se dieron cuenta que no la copiaron. On, eidon, seguramente, la segunda revisada, que era más estricta, entonces, ahí se dieron cuenta. Eidon, en ti, anatoli, en, en ti, anató, anatoli. Eh, jo, vamos a ver, este, ¿dónde estábamos? En, eidon, jo, astir, jo, astir, on, eidon, on, eidon, en ti, anatolín. Yidon, en ti, anatolín, anatolín, ajá, enti anatolín. Proillen, proillen, perdón, proillen, vamos a ver aquí, proillen, clarito, ¿verdad? Autus, o aftus, aftus, aquí está. Autus, aftus, eos, el ton, eos, el ton, eos, el ton, eos, el ton, está correcto. Estati, está, estati, 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 epano u, epano, epano u, Intopaidion, epano u, intopaidion, aquí está. Y vemos que no hay mucha diferencia de este texto, más el, más que realmente es un texto nada complicado. Bueno, queridos hermanos, ahí están los tres versículos que hemos analizado el día de hoy. Espero que nos esté sirviendo en un momento dado en que necesitamos, pues, acudir a estos textos para hacer una buena exégesis cuando nos corresponda, pues, tratarlos. No hay diferencias entre los manuscritos, estamos correctos con el texto griego de Nestle Allan. Podemos ver la confianza de estos textos y veríamos las variantes en momentos en que ellas se presenten. Que el Señor nos los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.